Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Melania Otaviano para charlar un poquito sobre videojuegos y educación. Melania, queremos darte las gracias por venir y participar de este encuentro y bueno, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, un poco sobre el background de Melania, es especialista en educación y tecnologías y está trabajando especialmente haciendo foco en el uso de videojuegos en educación y el uso de Minecraft en educación. Y ahora ella nos va a contar un poquito, un poco sobre esto, por qué usamos videojuegos en educación, cuál es la ventaja que tienen que usar los videojuegos en educación y después también nos va a contar un poco más sobre el Minecraft y la experiencia específica que ella está desarrollando. Genial. Sí, bueno, hace varios años que vengo incluyendo tecnología en clase y generalmente le pregunto a los chicos para qué lo usan o qué usan en casa, es decir, como para ver qué están usando en casa que podríamos o no usar en la escuela. Y venía escuchando mucho el tema de los videojuegos y me daba cuenta cómo la cultura gamer realmente estaba empezando a golpear las puertas de la escuela. Y ahí fui cuando empecé a investigar qué videojuegos sabía y cuál era posible, digamos, llevarlo a clase. Y ahí fue cuando conocí el videojuego Minecraft. Realmente es un videojuego que no tiene un fin específico, no tiene una misión. Justamente el eslogan de Minecraft es que el límite es tu imaginación. Y ahí armé un equipo de trabajo con gamers y empezamos a trabajar con los docentes de una de las escuelas en las que soy coordinadora TIC. A los docentes realmente les resultó interesante el videojuego. Algunos lo conocían porque lo jugaban sus hijos en casa. Y empezamos a hacer algunas actividades donde, obviamente, los chicos empezaron a estar como muy motivados. Y temas que tal vez en el aula, con la tiza, el pizarrón, incluso hasta con un video de YouTube, se torna ciertamente aburrido. Notamos que en un entorno inmersivo como es el Minecraft, los chicos realmente se motivan y aprenden mucho más. Ok. A ver, entonces, contanos un poco más qué es el, para los que no lo conocen, qué es el Minecraft específicamente, en qué consiste. Muy buena pregunta, sí. Minecraft justamente es como, para que tengan una idea, es como una especie de Lego virtual, en 3D. Es un mundo cuadrado. La luna es cuadrada, la tierra es cuadrada, los personajes, de hecho, son cuadrados como si fueran píxeles. Y tiene también como un objetivo principal la construcción. Se pueden construir desde casas, se pueden construir, no sé, por ejemplo, en historia se usa mucho para construir escenarios, como puede ser Grecia, Roma, hay mucho sobre eso en Minecraft. Y también, por ejemplo, en el caso que lo usamos nosotros, construimos según las actividades o las propuestas que con los docentes decidimos trabajar, como el caso, por ejemplo, de un cuerpo humano enorme, en donde los chicos eran el alimento que iban recorriendo el cuerpo humano, hasta terminar en una foresta, tal cual, ¿sí? A tal cual. Después también trabajamos en algunas plantillas que ya vienen prediseñadas, que se pueden usar, como por ejemplo, hay una que es sobre el sistema solar. Entonces hicimos el viaje egresado a la luna. Y los chicos tenían que, digamos que generar el combustible para las naves. Y después también, obviamente, la excusa era ver la diferencia de gravedad entre la Tierra y la Luna. Cuando llegaron a la Luna también se plantearon algunas actividades para que ellos hagan. Y, obviamente, todo lo que tiene que ver con el recorrido a la Tierra a la Luna, qué pasaba, qué veían, y también poder ver el sistema solar desde otro lugar, ¿no? Y a la Tierra, obviamente. Esa fue una de las actividades. Después otra que resultó muy interesante fue un picnic, un picnic saludable, porque notábamos que en algunas chicas había algunos problemas de alimentación. Entonces fue una nutricionista hablar en la escuela sobre la alimentación y aprovechamos para hacer un picnic y cada uno tenía que llevar una canasta y poner la comida para pasar el día. Sí, lo que pasa en el videojuego Minecraft es que vos podés poner la opción creativa o survival, es decir, de supervivencia. Entonces ahí empiezan a tener hambre y los que se llevaron una manzana, obviamente, no les alcanzó para transitar todo el día. Otros se habían llevado, no sé, pastas o... Bueno, el tema era ver, digamos, qué pasaba a la mitad del día cuando se quedaban todos sin energía para seguir y aprovechar la reflexión para hablar sobre alimentación, ¿no? Claro. En ese caso. Pero ahí, en ese juego, en la canasta, cada uno ponía, digamos, el alimento que... El que quería. ...de la manzana, o sea, dibujaban la manzana. No, 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 había, hay un moco, hay una plantilla donde tiene variedad de alimentos, desde frutas, verduras, lácteos, carnes, entonces usamos ese específicamente. Exactamente. Y eso, digamos, y el propio juego les decía cuánto... Tal cual. ...cuánta gasolina les daba a ese... Tal cual, sí, sí, sí. Sí, te va avisando cuando tenés hambre y cuando ya no tenés más comida, te desmayás o te morís, como dicen ellos, y quedás fuera de, digamos, fuera de juego, por decirlo de alguna forma. Ok, quiere decir que el juego no solo permite construir, sino que hay como personajes que tienen vida... Exacto, tal cual. Cada alumno es un avatar dentro del videojuego. Por eso, cuando yo te comentaba antes la importancia que sea un entorno inmersivo, porque vos los ves a los chicos jugar y ellos, digamos, hablan del avatar como si no fueran ellos, ¿no? O hablan, yo estoy yendo a tal lado, realmente se sienten que están dentro del... Que son parte del juego. Tal cual. Y después todo lo que tiene que ver con la colaboración también es... Digamos, está muy presente en Minecraft y también fue por uno de los motivos que me pareció muy, muy... Digamos, muy productivo usarlo en clase. Porque vos podés proponer dentro de un mundo, de un universo, que estén, por ejemplo, 20 alumnos con un mismo objetivo. Entonces, ahí quedan también muy expuestas las personalidades de los alumnos, ¿no? Porque está el que colabora, el que no, el que sabe trabajar en equipo, el que no. Y las primeras clases realmente fueron más para coordinar cómo trabajar en equipo. Porque ellos el videojuego ya lo dominan. Pasaba que uno le robaba las herramientas a otro, o uno había construido la casa y el otro iba y se la destruía. Hasta que empezaron a entender que ellos eran uno, que eran un equipo y que se iba a evaluar, digamos, el trabajo que habían, digamos, realizado ellos, ¿no? Y por eso creo que es un videojuego también que... Después las maestras nos decían que todo lo que aprendían a trabajar en equipo después lo veían en el aula también. En otro tipo de actividades que se organizaban mucho mejor. Ya iban conociendo también los roles que podían llegar a tener. Y me decían, bueno, en el caso de este es un colegio religioso donde lo hicimos, que por ahí en catequesis que hablan de valores y demás, que aprendían mucho más sobre valores en una clase con Minecraft que lo que podía estar la maestra hablando, reflexionando sobre una parábola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que esto tiene que ver más con lo experimental y con lo inmersivo que comentaba antes. Claro. Entonces, por un lado tenemos que los chicos están aprendiendo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que tienen que ir resolviendo problemas. Pueden ir resolviendo problemas específicos vinculados a contenidos de otras asignaturas. Y eso tiene que ver con la creatividad de los docentes en cómo plantean situaciones que sean significativas al aprendizaje de contenidos de otras asignaturas. Sí, nosotros nos reunimos el equipo con los docentes. Ellos nos proponen temas curriculares y vemos dentro de las posibilidades del videojuego cuáles se pueden hacer y cuáles no. En el primer año, digamos, los docentes solamente aportaban desde ese lugar, ¿no? Contenidos curriculares. Y ya después al segundo los empezamos a desafiar para que ellos sean un avatar más para que estén también dentro del videojuego. Y ya en el tercer y cuarto año logramos eso, que los docentes estén dentro de los mundos. Obviamente al principio creían que los chicos se iban a reír de ellos porque no lo conocían o no sabían cómo funcionaba. Y todo lo contrario, todos los chicos querían realmente enseñarle al profe cómo moverse dentro del videojuego. Y sí, como vos bien decís, trabajamos contenidos curriculares y también otro tipo de habilidades, ¿no? O soft skill o que tengan que ver más con otros procesos. Que me parece que es muy importante más allá del contenido curricular. Porque creo que son habilidades que te las llevas para toda la vida, por decirlo de alguna forma. O la puedes trasladar a otros contextos o en otras situaciones, ¿no? Pero sí es verdad que cuando hay un contenido curricular como nos pasó con el sistema inmunológico que también trabajamos con sexto grado. La maestra me decía el año pasado cuando lo tuve que explicar de otra forma la verdad que fue muy complejo. Y en Minecraft con una mano gigante lastimada que los chicos tenían que a su vez ir investigando en Google sobre el sistema inmunológico y cómo curar esa mano. No se lo olvidaron más eso que aprendieron. Y lo pudieron resolver en forma conjunta. ¿Qué es lo que tenían que resolver? Ellos tenían una mano, sí, que estaba lastimada. Y después también hay distintos... Hay animalitos o hay algunos que hacían como de microbios que tanto de vos tenías que... Los chicos tenían que proteger a esa mano para que... De los microbios. De los microbios para que no se infectara y demás. Esa era la misión. Y también lo que hicimos... Y que esto los gamers siempre nos ponen como en atención a los que somos más educadores. Que no perdamos de vista que es un videojuego. Y que a los chicos también les gusta luchar con los animales o con... Con los distintos personajes que aparecen obviamente en el videojuego. Entonces ahí lo que hicimos justamente ellos tuvieron que luchar con los... Con los diferentes microbios y demás. Y digamos que lo que tratamos también de poner en las distintas actividades es que haya también esa parte que a ellos les... También los motiva y que hace que un videojuego como en este caso sea un videojuego, ¿no? No perder de vista eso. No transformarlo, digamos, en un videojuego educativo solamente. Eso es algo como que tenemos que estar muy atentos. Porque ahí sí ya pierde más significado para los chicos. Y eso lo que no queremos es que se pierda la motivación que se genera al usar el videojuego. En el caso de esta escuela que estás trabajando, ¿cómo trabajan... ¿Cómo es que van trabajando? ¿Cómo lo van insertando el uso del Minecraft una vez por semana? ¿Van a la laboratoria de cómputo? ¿Lo hacen en el aula? ¿Lo hacen a veces sí, a veces no? ¿Cómo es que, digamos, va apareciendo en la... Generalmente lo trabajamos una vez al año y puede durar dos meses o tres y es semanal. Tenemos una sala de computación porque sí tienen que estar en red en este caso las compus para que puedan estar, por ejemplo, los 20 chicos en un mundo o en un escenario. Igual hoy en la nueva versión educativa de Minecraft se puede conectar a través de Internet también. Pero necesitas como una muy buena conexión. Entonces ahí sí podría ser con los dispositivos que los chicos tengan en el aula. y lo que hacemos, programamos... Sí hay un trabajo previo, digamos, de reunión con los docentes, con los gamers y pensar muy bien qué actividades vamos a hacer, cuánto aproximadamente van a durar, también si vamos a evaluarlo, ¿no? y cómo. Y si requiere también de un trabajo previo en el aula porque no todo gira, digamos, en torno a la actividad que se haga propiamente en Minecraft, ¿no? Hay casos que, por ejemplo, cuando trabajamos sobre los dinosaurios, los chicos simulaban ser paleontólogos, hubo un trabajo previo en el aula de investigación. Es decir, que cuando fueron a Minecraft ellos ya estaban preparados a nivel de contenidos, por decirlo de alguna forma. Parte, o sea, sabían parte de... Tal cual, tal cual. Y si no, lo que tratamos de hacer es que no sea solamente Minecraft, sino que durante la clase también puedan investigar. Una de las primeras actividades que hicimos fue sobre fracciones y matemáticas y ahí estaban con lápiz y papel, muchos resolviendo o tomaban la calculadora de la... que trae la compu. Nosotros en eso somos muy flexibles y los dejamos también que ellos elijan o decidan qué recurso o qué necesitan para resolver una actividad, ¿no? Eso es más o menos cómo lo trabajamos. Claro. Vos recién hablabas de que estaban trabajando con videojuegos pero que a su vez llamaban a los gamers. Sí. Entonces, ahí hay como... Sí. Hay un... Por un lado están los videojuegos y por otro lado están los gamers o la gamification que parece ser que no es lo mismo. Tal cual, tal cual. Sí. Ahora, por suerte en educación se está incluyendo o hablando mucho de gamificación o gamification que tienen que ver más con usar estrategias de videojuegos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Puede ser con un videojuego o puede ser con un juego de mesa, por ejemplo. Después también están los juegos educativos que son juegos que fueron creados específicamente para aprender un tema. Tienen una beta lúdica pero no es un videojuego. Y los videojuegos obviamente son productos que hace la industria y también algunos productos digamos que hacen los indie o independientes que los chicos juegan y que muchos, como te comentaba antes, pueden ser también usados en clase. Esto me parece importante tenerlo en cuenta sobre todo ahora que hay como una aproximación muy fuerte en educación de videojuegos o de gamification. ¿Yo por qué integré a los gamers? Porque me parece que para llevar adelante estrategias donde queremos incluir en clase videojuegos tenemos que tener un equipo de trabajo de especialistas. justamente cuando empecé a ver Minecraft conocí a gamers que habían hecho una experiencia en una escuela con Minecraft y ellos saben muchísimo del videojuego. Entonces, bueno, los convoqué como para ser parte del equipo y hace cuatro años que trabajamos juntos bueno, damos capacitaciones en diferentes escuelas y demás y obviamente me parece muy importante incluir al docente porque digamos que el docente es el que conoce al grupo el que sabe qué contenidos curriculares o qué otras habilidades también ese grupo o cada chico necesita digamos aprender o profundizar por eso creo que es muy importante el equipo de trabajo cuando vas a llevar adelante una actividad o un proyecto de inclusión de videojuegos incluso de gamification también, ¿no? A mí por ejemplo los gamers me tienen como muy alerta de todo lo nuevo o los serious games o bueno aprendí mucho de ellos obviamente conocen y saben también la parte técnica que es un desafío al momento de incluir videojuegos vos me decías antes bueno, ustedes lo usaron en la sala de computación eso también son decisiones que hay que tomarlas previo a implementar la propuesta porque si no no generar frustración ni en los chicos ni en los docentes y por ahí tampoco generar expectativas que después no se cumplen entonces hay un trabajo previo como decías tú y yo tal vez otro señal que podría ser que sea buena conectividad que lo estén usando cada uno de su casa totalmente que el juego sea fuera del horario escolar y que después hace poco hicimos una experiencia en Innova con el Ministerio de Educación de Ciudad y lo hicimos así digamos que se incluye conectamos a través de internet probando la nueva versión de Minecraft y funcionó muy bien y todos trabajaron jugaron en sus casas y qué pasa con el momento en un momento se juega en qué punto después se sale del juego y viene como hay reflexión hay meta excelente pregunta totalmente nosotros lo que hacemos cuando terminamos la actividad reflexionamos según los objetivos planteados al principio qué pasó y qué no pasó porque a veces planteamos determinados objetivos o algunas expectativas y después se dispara digamos para lugares que no habíamos pensado y la reflexión que hacemos con los chicos es bueno qué funcionó a nivel individual a nivel grupal y por qué tuvieron esos resultados sino otros y eso realmente es muy enriquecedor porque a la clase siguiente digamos todo lo que se reflexionó previamente como que ya vienen con eso incorporado esa reflexión tiene que ver con el contenido que se supone que con el contenido y con el proceso es decir tal cual si el objetivo era aprender o aprender o un determinado tema curricular bueno ver si eso ocurrió o no y después todo lo procesual todo lo que ocurre en el durante para poder cumplir ese objetivo y qué pasa a nivel grupal también hay reflexiones que las hacemos en conjunto y después dejamos que cada grupo también solo digamos sin que estemos los docentes presentes hagan su propia autoevaluación que se den feedback de lo ocurrido y de lo que no eso es muy muy enriquecedor y después a la clase siguiente también retomamos justamente bueno lo que habíamos sacado lo que quedó digamos de positivo y de negativo de la actividad bueno de lo que vos nos contás ustedes trabajan como un equipo ahora eso puede intimidar a un docente que quiera que está solo en una escuela y que quiera animarse a incursionar a usar algunas estrategias con el Minecraft ¿cómo puede hacer un docente que digamos quiere hoy en día digamos que ya hay bastante material primero hay cursos virtuales sobre gamification por ejemplo que el INTEF hace o hay distintos MOOCs también donde pueden capacitarse después por ejemplo está la página de Minecraft donde ya hay tutoriales para docentes de cómo incluirlo hay plantillas que los docentes pueden tal vez las primeras clases usar esos prediseños antes de por ahí de animarse a diseñar algo ellos o sea tienen material como para empezar para empezar algo más cerradito y más probado que puedo seguirlo si es que digamos para empezar porque está muy bien digamos es un proceso y está bien que el docente empiece de algo más cerradito y después se anime más sí y después una de las cosas es que siempre le digo a los docentes que no tengan miedo de que los chicos tomen la iniciativa porque los chicos usan y saben Minecraft entonces está bueno en alguna de las actividades o al principio que sean ellos los que cuenten de qué se trata para qué el cómo el por qué y el para qué y que el docente pueda ir incluyendo digamos consignas en función a lo que los chicos también van contando de lo que se puede hacer dentro de Minecraft porque generalmente el mayor temor del docente es el tema técnico obviamente también no conocer la herramienta y siempre digo que no es necesario ser experto en ninguna tecnología para el docente porque los chicos ya saben usarlo sí creo que lo que tienen que tener claro es el por qué y el para qué de esa herramienta eso es algo que trabajo mucho cuando doy capacitaciones y que se dejen llevar en ese proceso también de construcción conjunta con los alumnos de una actividad y cuando los chicos se ponen en ese lugar de protagonista la verdad que ocurren cosas que geniales aprenden realmente yo digo que se da como una comunicación muy genuina con el docente y más de construcción y más naturalizado empiezan a aparecer como procesos como naturales dentro del aula a mí me había pasado que me había olvidado lo que era una clase feliz yo sé que tiene mala prensa por ahí decir clase feliz pero realmente de que una clase estén motivados tanto los docentes como los chicos y que la disfruten y que aprendan y me pasó cuando empecé a ver estas clases con Minecraft dije esto hacía mucho que no vibrábamos así y eso creo que también tiene un alto valor que todos estemos disfrutando de lo que está pasando y aparte de aprender me parece que que es genial yo justamente te decía bueno más allá de la motivación que siempre se usa para para justificar el uso de los videojuegos ¿qué cosas vos viste que realmente hayan aprendido digamos de las experiencias que tuviste ¿qué cosas viste que lo aprendieron acá y tuvo realmente digamos que fue excelente fue exceso que lo hacían hecho a través del Minecraft porque realmente pudieron entender en su complejidad un tema porque no sé ¿cuál era el tema? justamente el que te comentaba antes que para nosotros fue como el que nos marcó el norte y el que dijimos dimos en la tecla que fueron fracciones porque yo digo con fracciones era la prueba de fuego ¿no? porque un tema la verdad que para la mayoría de los chicos es un poco denso y trabajarlo con Minecraft dije bueno o nos aman o nos odian o aprenden o no y realmente habíamos diseñado bueno una pirámide donde tenían diferentes niveles y distintos la complejidad también en la medida que iban avanzando de fracciones y llegó un punto de fracciones que no habían visto en clase entonces empezamos a pedirle a la maestra que por favor les enseñen fracciones todos los chicos no los que entendían más de matemáticas pero le pedían a gritos aprender más digamos sobre fracciones para poder avanzar en el juego y en un momento terminó la hora de clase y después nos cuenta la maestra cuando volvió al aula siguió explicando fracciones dice nunca en mi vida en toda mi carrera docente me pasó lo que viví hoy de que me pidan aprender más sobre fracciones ¿no? y eso realmente para nosotros fue como muy significativo y fue algo que nos motivó y mucho y sobre todo al docente porque nosotros ya estábamos convencidos también lo interesante es que el docente vea el alcance del recurso por decirlo de alguna forma ¿no? pero sí con fracciones fue realmente donde dijimos fue un tema que nos motivó a seguir a seguir a seguir tal cual tal cual y después lo que se generaba entre ellos para resolver las fracciones antes de pedir ayuda porque ahí nos empezaron a pedir lápiz papel agarraban la calculadora de la compu el que lo resolvía iba y le preguntaba al otro cómo lo había se empezó también a generar como otros circuitos que no habíamos pensado u otras estrategias en donde también hay momentos que nosotros nos corremos y vemos que obviamente que pasa ¿no? donde el docente también deja que los chicos deja bueno no sé si es una palabra muy o bueno o da espacio que sucedan otras cosas hablamos también de a ver cuando y vos comentaste que a veces plantean una cosa y todo termina para otro lado o sea ¿qué anécdota hay de algo que lo pensaron que iba a ir por un lado y terminó bueno nos pasa mucho la mayoría de las clases una que recuerdo tenía que ver con el reciclaje del papel por ejemplo era una clase sobre ecología y en un momento ellos estaban dentro digamos de un circuito de reciclaje en un momento se rompe una pared y empiezan a aparecer zombies y ellos tenían que como que protegerse y luchar con los zombies y lo que nos pasó que en lugar de seguir luchando con los zombies salieron y como que los perdimos en el escenario se fueron como a recorrer otros lugares u otros espacios que el objetivo era que terminaran el proceso reciclado de papel y después que generaran pancartas con mensajes para pegar en una ciudad que y bueno eso es un poco lo que lo que por momento también pasa ¿no? de que ellos bueno están acostumbrados a jugar en casa que en casa obviamente disponen del mundo ¿no? del universo eso fue lo que nos pasó en una de en una de las clases digamos que se perdieron que se perdieron tal cual tal cual tal cual y ahí bueno cada uno empieza algunos se ponen a construir otros se ponen a buscar no sé o en el agua o a juntar minerales como que bueno eso fue por ahí lo que lo que nos pasó pero también es interesante dejar que que ocurran estas situaciones ¿no? bien ¿cuál te parece que es el mayor miedo que tiene que digamos superar este docente que quiere digamos que va a ver la charla y que va a decir a ver mira uno que generalmente pasa es que los videojuegos tienen mala prensa ¿no? como que dicen ah y es para matar o es para por ahí lo que los que más se conocen tienen que ver con este tipo de objetivos entonces por ahí creo que el mayor miedo es no conocer o no investigar o tener miedo o creer que es un universo pequeño el de los videojuegos ¿no? que no es solamente de violencia o para matar y demás y después insisto en en pensar que no tienen que dominar el videojuego que van a usar si obviamente conocerlo conocer el objetivo si es que lo tiene o si o cuál es la finalidad pero después si los chicos ya lo dominan o ya lo saben usar digamos no tener miedo de formar equipo con con los chicos para trabajar distintos contenidos curriculares yo creo que que es animarse y también animarse a preguntarles a ellos a los chicos a qué videojuegos juegan si creen que alguno de ellos lo podrían usar para alguna área para alguna materia o para algún contenido transversal o para alguna dinámica si en general muchos videojuegos se pueden utilizar totalmente y hay que ver un poco con la imaginación del docente de cómo lo trae tal cual y por qué lo trae si yo digo que acá lo interesante que un poco te decía antes es acercar estos a veces hay parece que están en universos distintos el docente y el alumno y esto lo que genera es como un acercamiento como de entender ambos mundos por decirlo de alguna forma y acercarse más a las narrativas que hoy para los chicos es normal y natural como puede ser un videojuego me parece que tiene que ver con eso y realmente lo que comprobamos que es un recurso que yo les diría que ya lo prueben que ya lo usen porque realmente es muy motivador para todos todos creo que salen transformados todos los que los usan tanto los profes como los chicos bueno Melania muchas gracias por la charla esperamos que se haya iluminado y haya motivado a los docentes a animarse a preguntar a investigar y a experimentar un poco con los videojuegos totalmente bueno sí esperemos que así sea y bueno muchas gracias gracias a vos gracias